Hola, soy Jordán Caguilar Dorta, artista visual, ceramista, autodidacta. Quiero invitarlos a participar en la inauguración de una muestra personal de cerámica en el Museo Nacional de Cerámica Contemporánea en Mercaderes, número 27. Podrán disfrutar de esta muestra hasta el 31 de mayo. Van a tenerlas disponibles para los que no puedan asistir a la inauguración hoy a las 4 de la tarde. Es una muestra titulada Reflejos. En esta instancia me refiero a los reflejos más próximos y más intrínsecos de mis vivencias del lugar donde vivo específicamente, que es en Santiago de Cuba, Playa Berraco, Parque Baconao. Ahí van a tener la muestra de cerámica, donde van a ver la presencia inevitable del medio donde vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!